El año anterior los juveniles de Cienfuegos concluyeron en el quinto lugar nacional, posición que se decidió por el balance de ganados y perdidos en la etapa eliminatoria hasta el momento en que se detuvo la competencia, pues como ya se conoce no se efectuó la fase final, donde los nuestros tenían reales opciones de colarse en el podio. En esta ocasión los sureños comenzaron impetuosos al ganar ocho de los nueve desafíos efectuados, pero lamentablemente otra vez llegó la indeseable parada. El parón no perjudicó, pues estábamos en una buena racha. Pero seguimos entrenando y nos mantenemos en forma como al principio, siempre activos. Yo pienso que si vuelvas a Real Madrid vamos a quedar entre los tres primeros. Para nadie es un secreto que los ánimos bajan un poco porque estabas embullado con el campeonato, nosotros íbamos a un buen ritmo, ocho jugaban a uno perdido, pero no ha influido tanto, nosotros hemos seguido preparándonos aquí, estamos jugando todas las semanas una serie de juegos que va a venir muy bien, pero cuando vuelva a comenzar el campeonato estamos en forma. Empezamos un poco desmotivados, que esto, que lo otro, pero bueno, ahora estamos siguiendo ahí eso y para tratar, cuando empiece de nuevo, empezar bien de nuevo. Ha sido una etapa difícil porque, como tú dices, ese parón muy difícil porque ya es tercer año consecutivo, y entonces ya la motivación de los muchachos es que ya vienen pensando en que va a suceder lo mismo. Esperamos que no, que se reanude, ya que este año es Panamericano y existe una final. Motivar a los muchachos que vengan a seguir entrenando, como están ahora, pues siempre estamos jugando entre nosotros y seguir con la misma metodología, entrenar, jugar, hacer las jugadas tácticas. ¿Hay alguna presión por ser el hijo de Norberto González? A ver, siempre la hay porque tienes esa, te miden con esa vara porque tu papá fue un grande y todo el mundo dice que tienes que serlo, pero solamente tienes que concentrarte en lo que tienes que hacer en el terreno y lo otro va saliendo poco a poco. Queremos hacer un campeonato los sábados entre los muchachos del sub-15 y los juveniles, los que vivan cerca de aquí y los que sean de Cienfuegos, y mantenernos jugando los sábados, pero que sea competitiva la competencia. Premiéndolo a los MVP de cada juego y mantenernos para que no se desmotiven, porque esto ya llevamos tres años con lo mismo. Se para el campeonato, no se juega más y los muchachos se van desmotivando. Y eso es peligroso para los muchachos. No obstante, atletas y entrenadores confían en que se reanude la competencia y están seguros de que pueden darle un alegrón al béisbol de la provincia. Podemos ser campeones y esa es la meta más alta, ser campeones. Claro que sí, primero, segundo, tercer lugar, en esos tres estamos nosotros. Nosotros estamos trabajando para el primer lugar, nosotros siempre estamos arriba y cada vez que hacemos la formación y eso ahí, nuestra mente siempre está pensando en terminar en el primer lugar, en quedar campeones, y para eso estamos trabajando. Sí, sí, estamos convencidos que sí, ellos también están convencidos en eso. Eso es lo que sueñan todos los entrenadores y los atletas, llegar a discutir un campeonato y vamos por eso. Ojalá su sueño se haga realidad, pues sin dudas es doloroso ver echados por la borda el sacrificio, la entrega y las aspiraciones a lo largo de toda una categoría. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.